Ustedes compañeros, aquí vamos a llevar a cabo una entrevista. Como se tiene por entendido, la migración es el traslado o desplazamiento de la población de una región a otra o de un país a otro. Con el consiguiente cambio de residencia, puede ser migración interna cuando se realiza dentro del país y es externa cuando se da de un país a otro. Los inmigrantes son llamados inmigrantes por los ciudadanos residentes del país o región que los escoge, y inmigrantes por los naturales del país que se abandona. A continuación, tenemos dos invitados que responderán a las siguientes preguntas sobre la inmigración. ¿Por qué crees que de los años 80 ha aumentado la migración? Tengo entendido que desde los años 80 ha habido una disminución en el empleo, y como fue mayormente la migración de campesinos, fue porque se quedaron sin tierras o no tenían los recursos suficientes para mantenerse. Y tuvieron que encontrar diferentes oportunidades de empleo en el país. Citrali, ¿cuántos mexicanos crees que residen en Estados Unidos hoy en día? Pues cada año aumentan, pero más o menos como de 30 a 80 millones de inmigrantes de diferentes lugares. Francisco, ¿cuáles crees que sean los estados en donde haya más movimiento migratorio? He visto que el mayor movimiento migratorio son en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y también en el Estado de México, donde hay más resaco económico y tienen una búsqueda más amistad en pleno. Citrali, ¿cuáles crees que sean los trabajos de los brigantes que obtienen al estar en Estados Unidos? Pues mayormente a los hombres se les da más trabajar en la construcción, porque hay muchas empresas de construcción en los Estados Unidos, y a las mujeres más que nada como la limpieza en hoteles, restaurantes, como también en casas. Francisco, ¿crees que en México se ha mantenido estable por las herramientas que envían de Estados Unidos? Pues igual que el petróleo, las herramientas son un porcentaje importante en la economía del país, y ha ayudado a mantenerse equilibrado en los últimos años. Citrali, ¿crees que el deterioro económico del país es una de las principales razones para la migración? Sí, porque todas las personas con más bajos recursos buscan una mejor economía, y por eso se van allá pensando que hay mejores trabajos, que pueden ganar más, pero también la economía no es muy buena allá en estos tiempos. Francisco, ¿crees que el triunfo de Donald Trump afecta la situación migratoria? Pues en parte puede afectar a los que ya están allá, en parte, pero va a afectar más a los que quieran entrar otra vez a ese país, quieran inmigrar, porque va a ponerse más difícil la situación para entrar a ese país, y también el trabajo va a disminuir, pero también les va a premedicar a ellos en parte. Les agradecemos de antemano a nuestros invitados su disposición para esta entrevista, espero que el público presente analice la importancia de este tema, y por escrito nos haga llegar su réplica o retroalimentación. Gracias.